¿Qué significa Verónica Alcocer, la esposa de Uribe? ¿Qué significa Verónica Alcocer, la esposa de Uribe? De quien nos afirman que está muy interesada en poder ser candidata presidencial. Era lo que nos faltaba, era lo que nos faltaba. Entonces, la primera dama con documental. ¿Y ese documental cuánto cuesta? ¿Y quién lo paga? ¿Quién financia semejante locura? Un documental para la primera dama. Muchas de las primeras damas, estamos recordando aquí algunas, eran mujeres supremamente discretas. Se dedicaban al servicio social, a lo que podían hacer para colaborar con su marido desde la presidencia de la república. Pero no hacían campaña política, ni eran candidatas para nada. Ahora parece que las cosas cambiaron. ¿No es así? Así es, y eso es lo que tenemos. Una primera dama con documental para demostrar lo bien que lo ha hecho en estos primeros 100 días. Lo bien que lo ha hecho. Bueno, en fin, estas son cosas ridículas y absurdas. Pero no se les olvide lo que estábamos resumiendo. No hay revocatoria al alcalde de Medellín porque lo impide una funcionaria de nombre desconocido para nosotros hasta ahora. No se producirá esa revocatoria. Los guerrilleros son mercenarios y los financian los dineros ilícitos. ¿Qué descubrimiento el que ha hecho Gustavo Petro? No habrá debate por ahora a Irene Vélez. No lo habrá porque el gobierno está muy ocupado. ¿Cómo les parece? Las noticias que traemos en el día, y ojo, nos van a meter el gol de la ley pensional que se va a robar la inversión y el esfuerzo económico de toda una vida de millones de colombianos. Los 18 millones de colombianos van a ser expropiados de sus ahorros. ¿Que los guerrilleros de las FARC son mercenarios? ¿A quién se le ocurrió decir eso? ¿Sabrá el que lo está diciendo que es un mercenario? Un mercenario no es el guerrero que se vende al mejor postor y que hay que comprar y que se compra para que combata por una causa que no le importa si no le importa el dinero que recibe por ella. Los de las FARC están en ese caso, o los de las FARC son los bandidos, constituyen el ejército, y obviamente ese es un ejército de bandidos, que se nutre del robo, de la expoliación, del tráfico de drogas, pero que son mercenarios. Cuéntenos cómo es esa historia, Demar. Demar, Demar prende el micrófono a ver qué nos ocurrió. Bueno, entonces Demar se nos fue del aire, pero teníamos la noticia de que Petro decía que los guerrilleros de las FARC son mercenarios. ¿Mercenarios de quién? ¿Quién es el que los contrata? ¿Cuál es el ejército que tiene que nutrirse, el ejército o el gobierno o la institución central que tiene que nutrirse de personas pagas para poder ejecutar sus tareas? Pues mercenarios, los de las FARC, mercenarios, todos son bandidos, todos son bandidos, todos esos guerrilleros son bandidos. Los de las FARC, los del ELN, los del cartel del Golfo, los de todos los carteles, aquí no hay sino bandidos, bandidos que obran por el interés del dinero. Y el nombre del juego es cocaína. No se les olvide, la cocaína y la marihuana son los nombres del juego. Pero entonces, doctor Fernando, entonces escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro que resolvió tratar de mercenarios a los de las FARC. Él insiste en que son las disidencias de las disidencias y descubrió que el problema era el narcotráfico, narcotráfico que él impide fumigar, impide perseguir con la excusa de que la guerra contra las drogas nos derrotó como país. Escuchemos qué es lo que ha dicho Gustavo Petro de lo que ocurrió en el Putumayo, de esos 23 cadáveres que encontraron por cuenta de los enfrentamientos entre los terroristas de las FARC y otras bandas criminales. Y va desatando la masacre, la barbarie, miren lo que vimos en Putumayo. ¿Ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas FARC, masacrándose de tal manera tan dantesca que no hay sino dos explicaciones para eso. Uno, que los combatientes son mercenarios. El mercenarismo implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no puede salir sino de la economía ilegal. La economía ilegal entonces se vuelve la base real de esas agrupaciones para comprar armas y para comprar seres humanos que se matan entre sí como si fueran desechables. Entonces, ¿qué descubrimiento? ¿Qué descubrimiento el que está haciendo? Está descubriendo que el problema es la droga, la droga y el comercio de la droga que él defiende. Que él defiende. Entonces, ahora está descubriendo que eso es dañino. Un día sin IVA Habían dicho que por lo menos iba a haber un último día sin IVA en Colombia. Entonces, primero, el día sin IVA era importantísimo para ayudarle a la gente y a la economía de la gente y para ayudar al consumo tanto nacional como importado. Después, ¿qué se haría? Pero poco. Menos. Menos. Finalmente, que quedaba un día sin IVA. Y ahora no hay día sin IVA. Día sin IVA, doctor Fernando, que afecta absolutamente a la ciudadanía. Esto no es un tema de que los ricos buscan comprar sin IVA o cosa por el estilo. No, no, no. Si alguien se ha visto beneficiado de buena manera con el día sin IVA, son las personas que quieren comprar, en este caso, los regalos, los presidentes que tendrán para fin de año y, por otra parte, los comerciantes que están recuperándose de una situación que los golpeó, que fue COVID-19. Escuchemos qué es lo que dicen los sectores precisamente ante la decisión del gobierno de Gustavo Petro de decirle no al día sin IVA. Tremenda decisión equivocada la que comete el presidente Gustavo Petro. Aún el gobierno puede reconsiderar la decisión. Los grandes perdedores de eliminar el último día sin IVA de este año serán los propios colombianos que se pierden la oportunidad en la temporada decembrina de comprar con un 19% menos. Igualmente, el gran damnificado económico será el comercio que se ha abastecido, que se ha estoqueado para darle esta oportunidad a los consumidores del país. Por eso consideramos que no es una medida aceptada y le hacemos un llamado al gobierno nacional para que reconsidere y que los colombianos puedan disfrutar de este último día sin IVA dado que la reforma tributaria los eliminó a partir del año entrante. Bueno, ya está eliminado en la reforma tributaria para el año entrante. Quedaba un último día, uno, uno. Algún descanso, algo que le llegue, algo caliente que nos entre el cuerpo, dicen los campesinos de mi tierra. Pero entonces ahora ni siquiera eso, ni siquiera un día sin IVA. Entonces lo quitaron para economizarse supuestamente ese 19%. Probablemente lo que produzcan como efecto es que no haya ventas en el comercio que sean muy inferiores o que se dediquen solamente a las cosas más baráticas porque las otras no se pueden adquirir. Día sin IVA. Se acabó el día sin IVA, queridos amigos. Dice el doctor Gemerberto Cabal, que es el presidente de FENALCO, que el gobierno está a tiempo de tomar decisión contraria a la que acaba de tomar. No, el gobierno va a tomar decisión contraria. El gobierno lo que menos le importa es qué piensan los sectores. A él le importa su voluntad y la hará. En prejuicio de todos los ciudadanos, de todos los colombianos, de absolutamente todos. Los petristas y no los no petristas. Porque es que los petristas no por haber votado por Petro les van a aplicar días sin IVA. No, esto va para todos. Pero bueno, doctor Fernando, los que tanto decían que había que bajar el IVA, que el IVA era grosero en momentos de una crisis económica, hoy son los mejores amigos del IVA y lo van a mantener. Otra promesa de campaña. ¿Que van a bajar el IVA? Falso. Ahí lo mantienen. Ahí lo mantienen. Ni siquiera un día sin IVA para hacer esta Navidad. Menos a marca. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!